¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero viene pues la reforma a la salud y viene la reforma que va a permitir 10 hectáreas de coca por campesino eso es igual a legalizar la coca, pero ¿por qué mienten? ¿Por qué disfrazan las cosas? ¿Por qué maquillan la realidad? ¡Vamos a autorizar la coca en Colombia! ¿Cuánto producen 10 hectáreas de coca? Mire, nuestro consejo de redacción dedicamos a hacer esta cuenta, doctor Fernando y yo la volví a formular cada campesino puede cultivar hasta 10 hectáreas de coca, es lo que ha dicho el gobierno Petro, y es lo que busca además a través de ese proyecto de ley que tiene el Consejo Nacional de Estupefacientes son 7 kilos de cocaína las que se puede sacar por cada hectárea, eso sería igual a 70 kilos por 6 cosechas que da la coca al año 6 cosechas, eso da un igual de 420 kilos al año esos 420 kilos los pasados a gramos son 420 mil gramos de cocaína y esos 420 mil gramos de cocaína por 100 dólares, poniendo muy barato el gramo da 42 millones de dólares por cada 10 hectáreas ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? cada 10, cada unidad de producción y obviamente, obviamente pues es que cualquiera se le ocurre cuando lleguen supuestamente las autoridades a revisar si tiene 10 hectáreas de coca lo primero que tiene que llevar es un agrimensor, ¿no? para medir las 10 hectáreas y después encontrarse con que cada 10 hectáreas hay un campesino, hay una persona que dice estas 10 hectáreas son mías yo que vivo en tal parte o que duermo en tal parte o que como en tal parte yo soy el propietario de estas 10 hectáreas de las 10 hectáreas de coca es la legalización de la coca y la cocaína en Colombia queridos amigos ¿qué van a decir en los Estados Unidos y en Europa y en los países consumidores de cocaína? ¿qué van a decir? parece que hubieran silencio por ahora por ahora Estados Unidos le han enviado unos mensajes que yo diría deben ser mucho más claros doctor Fernando porque sí hablan del Departamento de Estado que está muy preocupado con el asunto una vez Gustavo Petro dijo que no bajamos la meta de erradicación de 50 mil a 20 mil el Departamento de Estado dijo no este no es el camino aquí tienen que confluir todas las estrategias de erradicación de coca forzosa para que podamos superar el problema y tengamos esa cooperación internacional que hay en contra de un crimen que es transnacional como es el narcotráfico pero por ahora guarda en silencio está el proyecto que lo presenta el ministro Néstor Osuna al Consejo de Estupefacientes y pareciera que la gente no se entera que eso está en marcha ¿y cómo es eso de que Petro está listo para asumir la regulación de los servicios? ya lo anunció ya lo anunció ya lo había anunciado pero ya ha salido el decreto doctor Fernando lo hemos conocido en las últimas horas donde dice el artículo primero reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico efectuadas mediante los tales decretos y demás concordantes de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 que son ejercidas por el presidente de la república entonces dice que para efectos de lo que se señala en ese artículo el presidente podrá solicitar apoyo técnico de las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector pero él será el que tome decisiones en manos de que vamos a dominar por Dios las comisiones doctor Fernando tanto de regulación de energía y gas como la de agua potable son comisiones integradas por gente altamente preparada en asuntos técnicos gente que entiende de que está hablando y las razones de por qué van o vienen los precios de una u otra manera no de Petro que él cree que simplemente hay que bajar de un solo tajo los precios y no le importa pensar si tienen que cerrar en compañías o se van del Colombia no le importa simplemente lo va a causar lo mismo que ocurrió en Venezuela léanse un poquito la historia de Venezuela y van a ver cómo intervinieron en la prestación de los servicios públicos también con cuáles resultados eso ya está probado y eso ya está hecho pero nos quiere repetir la dosis y nos va a repetir la dosis y aquí no tenemos capacidad de respuesta salvo lo que dice la obra de la verdad los demás guardan respetuoso silencio atento silencio diríamos con todas las letras cobarde silencio reaccionemos cuando no sea demasiado tarde Rusia ataca furiosamente el este de Ucrania el grupo Wagner en Ucrania el horror de lo que es esa guerra y Putin ahí los estadounidenses están insatisfechos una encuesta de las más reconocidas en los Estados Unidos dio ese resultado están insatisfechos con el gobierno están insatisfechos con el presidente Biden hay lo que parece ser un globo espía chino sobre los Estados Unidos esto no tenía antecedentes allá en los Estados Unidos donde hay un frío brutal en la región del noreste y suspensión de muchas operaciones aéreas proyecto de adelanto de elecciones en Perú la presidente ni un paso adelante ni un paso atrás ni se mueve no sabe uno dónde está la presidente del Perú qué horror mientras tanto los que atacan la legitimidad siguen haciendo lo suyo la gravísima situación que hay en el Perú gigantescas remesas de México perdón a México desde los Estados Unidos oigan la cifra 58.497 millones de dólares por petróleo México tiene 32.000 millones de dólares contra 58.500 para redondear que son las remesas que mandan los mexicanos a México serán el producto del trabajo habrá en eso envuelto mucho narcotráfico que hay pero es una cifra sencillamente colosal la cárcel más grande de Latinoamérica se inaugurará en El Salvador para 40.000 reclusos el presidente Bukele defiende ese proyecto el Papa Francisco dijo misa ante un millón de fieles en la República Democrática del Congo un millón de fieles la iglesia católica la religión católica el amor de Cristo no se ha muerto a pesar de todo viene el Super Bowl y el retiro de Tom Brady grandes noticias deportivas para los Estados Unidos Estados Unidos donde baja la tasa de natalidad el invierno demográfico también llega a los Estados Unidos y una noticia que tiene que ver con el deporte ustedes recuerdan a Nick Kyrgios el tenista que tan mal comportamiento tiene en las canchas pues lo tiene también personalmente está acusado de asalto sexual Nick Kyrgios el reto que tiene Bogotá la oportunidad que tiene nuestra ciudad es hacer un metro de verdad un metro subterráneo acá nos están planteando un falso dilema que es que entre metro elevado y metro subterráneo eso es falso porque el reto está entre un metro subterráneo un metro verdadero un metro que merece Bogotá y un alimentador elevado de Transmilenio un alimentador que intensifica el sistema de Transmilenio nosotros tenemos la oportunidad de hacer un sistema multimodal donde esta ciudad gire alrededor de varios modos de transportarse para que el tráfico mejore para que tu vida mejore aquí nosotros necesitamos aprender y aprender de esos dichos lo barato sale caro no por mucho madrugar amanece antes decían las abuelas nosotros tenemos la oportunidad de tener un metro subterráneo que transporta casi el doble de pasajeros que ese alimentador elevado ese alimentador elevado va a tener estaciones cada 1.5 kilómetros cuando la recomendación son cada 800 metros máximo donde en la construcción del alimentador elevado vamos a quebrar todos los negocios alrededor de Transmilenio nosotros ya tenemos un antecedente acá en Bogotá de que se puede modificar el objeto del contrato o el contrato mismo y es el aeropuerto El Dorado ahí hay un concepto del Consejo de Estado basado en el artículo 16 de la ley 80 nosotros podemos hacer un metro un metro que valga la pena un metro que ya no gire alrededor de ese sistema que está quebrando esta ciudad que está aumentando tarifas y donde la ciudadanía es la que se ve afectada y los operadores los nueve operadores casi son los únicos que ganan en esta ciudad quebrando esta ciudad un metro subterráneo un metro que merece Bogotá un metro subterráneo que no se ve afectada un metro subterráneo que no se ve afectada